Oh, Dante, te está esperando, oh, Dante, no lo hagas por mí, al fin y al cabo, solo somos amigos, oh, Dante, te veo nerviosa, oh, Dante, y que sientas con él, lo que en su día, tus sentidas conmigo. Oh, Dante, te veo nerviosa, oh, Dante, te veo nerviosa, oh, Dante, y esas cosas del Señor no podrán poder, y es que lo dudo, porque hasta veces Dios lloraba por un beso, llorando de alegría y de miedo, y lo dudo, que te puedas igual con él, igual con él. Tanta, y que te está esperando, tanta, y que no lo hagas por mí, y al fin y al cabo, solo somos amigos, oh, Dante, te veo nerviosa, oh, Dante, y que sientas con él, lo que en su día, tus seis días conmigo. Tanta, y quemannen en su día, tus seis días conmigo. Tanta, y que sientas conmigo. Tanta, y que sientas conmigo. Gracias por ver el video.